Hola amigos, yo soy Fátima y esta es mi hermana Marían del canal de Family Dream Hola, hola, Cuki Blanquita, pa' todos los amigos Ay, ¿verdad Cuki? ¿verdad? Que te echo de menos, Cuki Bueno, bueno, pues hoy estamos aquí, no para hacer Cuki Blanquita, pero Oye, que si queréis vernos, nada más que lo tenéis que poner en comentarios, ¿verdad Marín? Es bueno, ya veremos, muchos comentarios, ¿vale? Bueno, pues hoy estamos aquí porque le vamos a hacer una broma a Juanjo Juanito, Juanito para él Y por eso está aquí mi hermana y también Julio, el Yuli, que nos va a ayudar con la broma, ¿verdad? Es cómplice, es cómplice Porque si no no hay manera de arrancar a tu marido del sillón No, claro, entonces ¿cómo lo va a traer aquí para que nosotros le podamos hacer la broma? Yo creo que es una broma bastante simpática Sí, la verdad que sí La cosa es que se lo crean, no, yo creo que sí Que como lo tenemos planteado, se lo va a traer Es que es así una broma un poquito surrealista El aburrimiento, el aburrimiento que hace mucho Estamos súper aburrías y las dos Y yo estamos jugando ya la Play, estamos los cuatro solos Y decimos, bueno, y venga, 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 no sabemos qué hacer Y las niñas están por llegar las dos ¿Y qué vamos a hacerle, pues? ¿Qué mejor que hacer que una broma? Cuando no se sabe qué hacer, lo mejor es una broma Y aburrías Bueno, aburrías, yo me voy a divertir Yo me lo voy a pasar pipa Y viendo la cara de Juan Y ustedes también Bueno, venga, vamos a explicarles cuál es nuestro planteamiento Bueno ¿Cuál va a hacer la broma en sí? Bueno, el vídeo va a tratar de gallumbos De cartoncillo De cartoncillo Pero bueno De slip De slip Claro, claro Diréis, bueno, ¿y eso de qué va? ¿Qué es lo que es? Bueno, pues eso es un cajón que tiene igual como todos los hombres que tenéis Con calzoncillos dentro Y nosotros Hemos pensado Que bueno Que esos calzoncillos que os gustan tanto Que siempre os ponéis Que están siempre así un poquito gastados Roídos Agujereados Que no tiráis del cajón Porque son los más cómodos Porque son los más cómodos Pues yo se los voy a coger Y se los voy a partir a Juanjo ¿En serio? Pero vamos a llegar tanto El más roído sí Porque estoy deseando Es que estoy deseando Yo llevo ya diciéndole mucho tiempo Niña, tira esos calzoncillos del cajón Que es que dan pena verlo Y es que son los que más se ponen Y tiene nuevo, ¿eh? Porque tiene nuevo, ¿eh? Pero lo mismo que son los calzoncillos Las camisetas Las camisetas Esa camiseta tan vieja Que ya no te sirve para nada Esos pijamas ahí Todos descoloridos Pues son los más cómodos Son los más cómodos Pero ya por los calzoncillos no paso Con los agujeros, los calzoncillos Yo no paso, ¿eh? Ya por ahí Bueno Se acabó Escuchadme porque el plan Es el siguiente Me ha ayudado, ¿vale? El plan es Yo tenía pensamiento de calzoncillos Ella quería quitar a toda costa Los calzoncillos del medio Y no sabía cómo Y yo le he dicho Bueno, pues vamos a decirle Que vamos a hacerle ropita a los nervones Es surrealista, ¿verdad? Pero sí Que es la cara que va a poner el buenito A mí me ha dado por costura Por hacer costura Ahora yo por ponerme a coser Porque a mí me encanta coser Y ahora me ha dado por hacer Pues ropita Claro Y para no estar Para reciclar Para reciclar, ¿verdad? Porque hay que reciclar Hay que reciclarlo todo Pues yo he pensado en reciclar Los calzoncillos de mi marido ¿Vale? De puro algodón Que mejor que eso 100% algodón Que en mis hotelitas hay Para eso Pues Vamos a ver Vamos a A poner la cámara allí Bueno, escúchame Ya te ponemos la cámara ahora La cámara allí no Ahí no Porque ahí no Porque ahí se ve A simple vista se ve Y nada más que entre Lo va a ver Pero vamos Mi hermana Aquí lo tenemos fácil Porque mira Mi hermana lo tiene Tú lleno de chismes Yo sí, sí Yo la pongo detrás de un chisme Y no se entera de nada Ni la va a ver siquiera Nada más ver con los gustos De que se vea los víctivos Ya está Lo que sirve es que vamos a abrir el cajón Y vamos a ver lo que es Bueno, podríamos ponernos también una barra del ropero Y adentro metía, ¿no? No, porque entonces La visión sería desde el ropero Y yo lo quiero desde la puerta Porque nosotros vamos a estar ¿Dónde vamos a estar nosotros? No lo sé, chicos, pero no vamos a gastar minutos No, vamos a ver Vamos a ver cómo ponemos la cámara Vamos a orientarnos un poquito A ver dónde ponemos la cámara Y bueno, ahora nos vemos ¿Vale? Ahora nos vemos Cuando esté todo planteado Bueno Pues ya Ya estamos aquí Estamos sacando Calzones La bicicleta Vamos a estar ahí Con el triciclo El aro de luz de las niñas La bicicleta El triciclo no La bicicleta Un montón de cosas Oye, esta de Picasso Qué chulo Vamos a prepararlo Vamos a sacar uno de Navidad De estos de Navidad También ¿Veis? Bueno Ahora lo enseño Mira, ¿ves lo que te digo? Mira Mira, escuchadme, mira Oye ¿Lo escucháis? Mira Así está la bicicleta La bicicleta La bicicleta ¿Y eso que es tanto roío? Pero roío Este va a ser el que va a caer ¿Vale? Mira, ¿ves? Este lo pondré de gancho No lo voy a romper Evidentemente Porque están nuevos Son de Navidad Pero bueno Algunos los pondré Mira, este qué bonito ¿Esto qué son? Ay, de mono, de cara ¿No? De molle, ¿no? Te va enseñando los cartoncillos De tu marido ahora De molle Me voy a poner algunos aquí en la cama ¿Vale? Bueno, venga Que no los entrollamos más No, no, no Voy a ponerle Bueno, nosotros vamos a preparar tinglao Y vamos a darle a Julio La luz verde Para que traiga más Para que venga Espérate, pues tú una tijera Una tijera ¿Vale? Voy a hacer como si estuviera cortando el cartoncito Que este, este sí lo puedo cortar Este de luego lo corto Esto no se lo va a poner más en la vida Eso te lo digo yo Que esto Y esto se lo pone más Pero venga Vamos a A poner la tijerita, ¿vale? Ahora mismo Marito Pues te va a acabar, ¿eh? Vamos a preguntarle a la niña ¿Qué quieren comer? O si tienen algo de comer Seguramente sí Porque eso todos piensan en ella Vale ¿Qué pasa? Eh ¡Ey! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Mira aquí De paena Pero ¿qué hacéis con mis voces? Ah, ¿son tuyos? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué? No se están rotos ¿Qué hacéis tú? ¿Qué están rotos? Mira, tenían agujeros ¿Tú te acuerdas de eso que tenía el abuelo y yo te dije que había que tirarlo? Pero... ¿Tú me has preguntado? Tú me has preguntado a mí Pero lo han encargado con esto Y ya No, pero si es que no hacía falta preguntarte Pero si tú estás... Mira cómo estás Mira, esta estaba rota Pero a ustedes dos ¿Quién nos da permiso de meter las manos en mi cajón de los José? Vamos a ver Yo me meto en el cajón de tu lencería Vamos a ver ¿Tú te acuerdas que te... Tú, yo te meto las manos aquí en los sujetadores de la placa Espérate, espérate Espérate un momentito Un momentito Tengamos paz Es que en el cajón de la lencería de mi hermana Es imposible De hacer unos pijamitos a los rebos Es imposible ¿Cómo? Es que necesitábamos... Es que necesitábamos telita ¿Te acuerdas que te dije que estaba poniéndome a coser? Estaba haciendo algunos rapitas que quería hacer para los rebos No, no, no Pero dámelo Pero dámelo Mira si están rotos Si ya están rotos Dámelo, anda ¿Qué rotos ni qué rotos? Ni que... Ni que... Ni que... Mira que mola este Que mola este Perdona, perdona Perdona Ese elástico de silachado de mi barriga, ¿vale? Así que no lo toquen ¿Este elástico qué? De silachado Sí ¿Eso de mi barriga? Claro ¿Te hago yo y por eso lo voy a tirar? ¿Por eso lo voy a partir? Pero escúchame ¿Pero qué es eso? Oye, ¿para los pies y para los rebos? ¿Pero usted se nos da asco? Que llevo tres años con los calzoncillos Puesto Cagao Meao Puesto y quitado Lavao Y no lavao Y lavao con el barro Y ya para los rebos ¿Y tú te crees con el bar? Esto está limpio, Juan Esto también es que le mal a los limpia Y le echan el oxígeno desactivo Y todo a los elbis Y toda otra cosa O sea, yo lo hacemos a usted de la cara Mira, escúcheme, escúcheme, Juanito ¿No me digas tú a mí? ¿Qué? Mejor imposible Claro Bueno, guiata, que nos dé lo que quiera, darnos Venga, ponlo Bueno, este que ya lo ha roto lo puedo seguir Rosita, rosita O sea, ¿se lo pone ahora? Si estaba roto, pero si estaba roto Pero vamos ¿Pero que me voy a ir por el lado? No, no, por el lado No, pero vamos a ver, Juan Pero mira, vamos a ver Si estaba ya roto, pues mira Mira los agueros que tiene aquí abajo Pero yo, vamos juntos Mira Y este, mira, escúcheme Este le sale hasta agurrito y todo rosa Vale, vale, cuéntelo, cuéntelo Qué bonito Pero ¿Quién usaba usted el permiso para meter al malo en el cajón? Te lo estoy diciendo A mí me la da a ella No, no, ella le mete mal Pero tú también la empujas Hombre, yo Yo no No, no, de santa de nada No, no, escúchame No, no, de santita nada Ella me ha dicho a mí Escúchame Vamos a hacerle ropita a los nervos Aquí sacando mis voces Mi ropa interior Juanito, Juanito, escúchame Ella me ha dicho a mí Vamos a hacerle ropita a los nervos Vamos a coger los calzoncillos de mi Juanito Y aquellos que estén más viejos Pues yo me voy a una pregunta Una pregunta Yo me voy a tu casa con el Julio a sacarte la placa? No Yo me meto con el Julio aquí A sacarte la placa y los calzoncillos No Que tienes uno Y tú te das cuenta Que tú me lo dices a mí Y eso es a ella Yo soy su acompañante De aquí salen unos pantaloncitos Tú eres la que la mal mete Mira Oh Dios ¿No se ha sido idea de ella? ¿De quién? De tu mujer Pues tú no le eché cuenta Si eso le va a pasar Yo te voy a comprar nuevos, hijo Mira, además De aquí salen Es que yo no quiero nuevos Yo quiero los que tengo De aquí no salen los pantaloncitos De aquí abajo No, no sale ni pantalon ni sale nada Mira que sí Que sí le heché Que mira Escúchame Que de aquí le salen los pantaloncitos Mira, si es que más Si es que lo tenemos atado a huevito Mira Los pantalones negros ¿Cuáles lo hicieron? Escúchame Escúchame Los pantalones negros Y la parte de arriba Están para Pijamos de la vida Mira, me diga que no No, no, no Mira, mira Mira, mira Escucha, escucha Son de la tinta Mira, mira Escucha ¿Qué es? ¿Cómo ha ocurrido? Mira, gusta Pero, vamos, escúchame 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 Pero, escúchame Espérate, espérate un momentito Yo no voy a hacer a los remontes Ropitas con estos slip No, pero esos negros sí Este negro está estupendamente Ese negro Pero, ¿te lo estáis más grande en la cabeza? ¿Eh? Hacerle los mitados remontes Los calzoncillos míos ¡Hombre! Vamos a ver ¿Tú me has dicho muchas veces que tengo que reciclar? ¡Como si tuviera 10 metros de calzoncillos! ¡Vamos a ver! Pero si no, 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 no Pero si no, 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 no Perdón Otra vez Lo que yo tengo son prematuros Ah, ¿y por eso coge mi voce? A ver ¿Tú no me has dicho a mí? ¿Tú no me has dicho a mí que yo tengo que reciclar? ¿Que hay que reciclar? Pero, hija mía También te digo una cosa, ¿eh? También te digo una cosa Hombre, reciclar Escúchame, párate Párate Que te hice una cosa muy importante Es una pena los calzoncillos que tienen Si yo fuera tú Y a comprarte calzoncillos Perdona, perdona Porque esto es muy barato ¿Dónde están ahora a la compra? Tres calzoncillos nomás que pagas ¿Yo qué tengo puesto? ¿Qué tengo puesto ya ahora? Unos pantalones ¿Se ven los calzoncillos? No ¿Y lo que quieres que se vean? Yo qué sé ¿A quién le importa lo que tengo llevado? A uno más bonito por dentro A mí me importa, a mí me importa Bueno, escúchame ¿Tienes niña conmigo el líbido perdido? ¡Hombre! No me digas a mí Que tú te pones estos calzoncillos Y tú quieras que yo tenga el líbido Mira, Fanny Tú me has dicho a mí Subió Y esta barriga tú tienes ya el líbido perdido Pero vamos a ver Entonces tú para qué te vas a friar los calzoncillos Pues ya, ya es el colmo del colmo Mira, que no De ahí salen dos o tres pantalones Y esto lo podemos coger Y esto lo podemos coger Y de poncho ese sale un mante de papadresa Y de chaleco ese sale una funda para los mapas Julio, llévatelos O para cojín Llévatelos, tío Que no nos dejan tranquilos hacer aquí la ropita para los muñecos Tío, si sabes que me hagan hacer lo que le des la gana Vamos a ver la metienda Empaca, Julio, ven para acá, ven, ven para acá ¿Sí? Empaca, empaca yo ¿Ven para acá? Ven para acá Ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven, Juanito, ven para acá Échate para acá Ven, ven, ven Mira lo que sale de aquí Mira lo que sale de aquí Ven para acá, por favor, acércate No, 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 aquí, aquí, aquí No, no, esto es no, mira Es que si no, no lo ves Da la vuelta, hombre Que no me haces caso tu marido Uf, qué pesado Hombre, es normal, ¿no? ¿Quieres venir para acá? Venga, venir para acá Mira, a ver, escúchame Mira, a ver Mira, mira El rosco de la niña de la luna, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Lo estás viendo? El rosco de la luna ¿Ves el pirotito ese rojo chiquitito? ¿Ves ese que está encendido? O pedazo de broma que te acaba con el trinca, tío Bueno Pero esto te lo he roto porque es que estaban rotos, ¿vale? Eso te lo he roto ya conscientemente Vamos, porque es que ya esto no te lo ponía más Con bromitas a mí, ¿no? Con los calzoncillos, ¿no? Hombre No me digas a mí, no me digas a mí ¿Tú piensas que con lo que es tu sobrina, Nicole, le vas a poner ropita a los brebón con tus palitos estos? ¿Ustedes que habéis hartado de meter las manos en la boca y en la nariz y en las orejas? Habéis cogido mis calzoncillos de... Esto hay que lavarlo todo ahora Pues ya sabes Esto es poca broma, ¿eh? Mira, toma, mira, ¿qué sabe mis malos como están de limpia? Sí, claro, están de limpia, hazmete los PCR a cada momento Toma, ponte una lavadora, toma Y este lo utiliza de paño de cocina Eso Que me viene muy bien Toma Y este también Bueno, pues nada, chicos Venga ¿Qué? Despide tu canal ¿Es tu canal? Os vaya a terminar los dos Os vaya a terminar Es que no serán tus cartoncillos No serán tus cartoncillos, Juan Bueno, pues despedid vuestro canal, que es vuestro Venga, yo me quedo aquí Bueno, amigos Creo que... Que has colado, ¿vale? Que has colado esta broma Vamos a ver Hay que ver qué nos va a gastar nosotros Hay que ver lo lindo que me lo he pasado, ¿verdad? Estaba aburrida y ya no lo estoy Lo bueno de todo esto Es que tiene venganza No Es que estas cosas Tienen ir y vuelta Sí, sí ¿Verdad? Te vas a cagar Es lo que tú digas Os vais a cagar Ha caído, pero bien Pero bien, pero bien, pero bien No, os vais a cagar a dos Las dos os vais a cagar por las patas abajo Sí, os voy a cagar a dos Ay, 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 ay Bueno, bueno Bueno Amigos, espero que os haya gustado esta broma Porque yo me lo he pasado pipa con mi hermana Pero pipa, pero pipa Vamos Adiós La broma es bella, ¿no? Que la despida yo Y nos vemos en el próximo vídeo De las rutinas del banco Que os deis a las dos Que os deis a las dos Adiós ¡Mua!